Hoy voy a hablar un poco sobre las sin sombrero. Pero, ¿y quiénes fueron las sin sombrero? Las sin sombrero es el nombre con el que se le conoce a un grupo de mujeres pensadoras y artistas españolas, pertenecientes a la generación del 27. Su movimiento comenzó cuando un día decidieron quitarse el sombrero y pasearse por la conocida Plaza Madrileña. Tal acto, aunque pudiera parecer sencillo, significó una protesta contra las normas sociales de la época y fue el inicio de un movimiento conocido como sin sombrerismo. Ahora voy a presentarlas. Maruja Mayo. Libre hasta las cachas, durmió siempre con quien quiso y como quiso. Rosa Chacel. Nacía en una familia muy liberal, lo cual fue un gran empuje para ella ser quien fue. Margarita Manso. Es una de esas mujeres que ha pasado por la historia sin dejar la huella que le corresponde por su labor artística. María Zambrano. Malagueña y la filósofa española más influyente del siglo XX. Ernestina de Champoucín. Su decir poético es luminoso, límpido y cristalino. Josefina de la Torre. Fue escritora, cantante y actriz. Ángeles Santos. Su carácter fue obsesivo y rebelde con la pintura. Marga Gil Roesset. Fue una artista precoz. María Teresa León. Fue la primera mujer en España en obtener un doctorado en filosofía y letras. Concha Méndez simboliza el perfil de las mujeres valientes con las que erupciona el siglo. Todas estas mujeres eran las sin sombrero, mujeres fuertes, valientes y únicas. ¡Sé! Gracias.